¿Quieres manejar un carro de lujo? Es tiempo de que te consientas. Ana se refiere a un auto con asientos de piel, térmicos, sunroof, sistema de navegación, cámara para reversa, asientos eléctricos, todo el confort de un auto de lujo. Llévate un 2017 Elantra Edición Limitada con $5,000 dólares de descuento o un 2017 Sonara Edición Limitada con $6,000 dólares de descuento. Esta oferta es válida en todos los Elantras y Sonaras Edición Limitada. Ven a vernos en Handy de Yuma.